¿Qué onda? Bienvenidos a Salvando la Guardia. Yo soy el Dr. Oscar y hoy vamos a comentar cómo interpretar de manera básica una radiografía de tórax póstero anterior. Si cuando te dan a interpretar una radiografía de tórax no sabes si entrecerrar los ojitos para entender el arte abstracto o si los astros te dicen que Mercurio está en retrógrado, entonces este video es para ti. Para entender una radiografía de tórax lo primero que tenemos que saber son las densidades. En una radiografía las densidades se refieren a qué tanto se ve blanco o negro en la radiografía. A lo negro le vamos a llamar radiolucidez y a lo blanco le vamos a llamar radioopacidad. De negro a claro entonces vamos a tener cinco densidades diferentes. La primera es la densidad aire que es totalmente negro como podemos ver aquí. La segunda es la densidad grasa que estaría más o menos por aquí, es un poquito más blanca. Luego tenemos la densidad líquida o de tejidos blandos que representaría más o menos esto o esta parte. Después sigue la densidad cálcica u ósea que es lo que se ve ya más radioopaco, es decir blanco como los huesos. Y finalmente tendríamos la densidad metálica que está representada por diferentes artefactos que en esta radiografía no podemos observar. Para poder interpretarla correctamente lo primero que tenemos que distinguir es el lado y que esté apropiado. Obviamente la tráquea va a estar arriba, el diafragma va a estar abajo y tenemos que observar varias cosas. Confirmar los datos del paciente, esta marca que normalmente te dice de qué lado es, pero si tú ves una radiografía de frente normalmente el corazón está del lado izquierdo y esta parte está más elevada del diafragma por el hígado que te dice que es derecho. Para poder interpretar adecuadamente una radiografía necesitamos saber si está bien tomada. En eso nos vamos a fijar en diferentes cosas. Lo primero es saber el grado de penetración. La penetración se refiere a qué tan oscura o qué tan clara salió la imagen, ¿ok? Si está muy penetrada veríamos demasiado la columna vertebral e incluso las apófisis posteriores. Si está muy poco penetrada entonces no veríamos ningún cuerpo vertebral. Lo ideal es que se vean los cuerpos vertebrales pero no la parte posterior de las vértebras a través del corazón. Lo siguiente es la angulación. La angulación se refiere a qué tan arriba o abajo está tomada y nos está indicada porque las clavículas deberían verse en forma de S y porque deberían quedar entre la tercera y cuarta costilla. El siguiente punto a considerar es que no esté rotada. Para esto quiere decir que esté en un ángulo recto donde se toma. Lo podemos ver viendo estos piquitos que son las apófisis espinosas. Tienen que estar a una distancia igual para ambos lados del borde medial de las clavículas. Eso nos va a decir que no está girado el paciente hacia ningún lado. Y otra de las cosas importantes es la magnificación. Mientras más lejano esté el objeto a tomar, más grande se va a ver. Por eso es que se ve más grande un corazón cuando está tomado en una proyección de adelante hacia atrás que cuando la tomamos de una de atrás para adelante. Para que se pueda observar bien todo el tejido pulmonar y demás necesitamos que la radiografía se haga en inspiración forzada del paciente. Le vamos a pedir que inspire mucho y entonces vamos a ver cómo se llenan los pulmones y se aplanan un poco los semidiafragmas. Para saber que está bien tendríamos que tener los semidiafragmas en la novena o décima costilla posterior o en la sexta o séptima anterior. ¿Y cómo sé cuáles son los arcos costales posteriores? Bueno, los arcos costales, como podrán ver aquí, tienden a ser más horizontales y tienden a llegar a la columna vertebral. Mientras que los arcos anteriores se ven como dirigidos hacia abajo, hacia caudal y tienden a quedar hacia el esternón, que no se ve en esta tona. Entonces, aquí podemos observar arco costal posterior. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces tenemos una inspiración adecuada. Recuerden que para poder hacer una interpretación adecuada de una radiografía tenemos que seguir un orden sistemático. Siempre tenemos que generar nuestro propio orden para poder evitar que haya algún tipo de sesgo o que no vimos algo. El abordaje que yo les sugiero, porque me parece práctico, es hacerlo de afuera hacia adentro. Entonces, lo primero que vamos a valorar son los tejidos blandos de las partes externas. Es decir, la parte del cuello, la parte del hombro, de la axila, a veces el tejido mamario o la silueta mamaria. Después, lo que podríamos observar serían las partes óseas. Podemos observar estos óseos, pero que no son costillas. Por ejemplo, la clavícula, el húmero, podemos observar si existe algún otro. Por ejemplo, las escápulas tienen que estar hacia afuera en una proyección para permitir ver bien los pulmones. Lo que sigue que podemos observar sería la columna de aire. Esto que vemos aquí, un poquito más radiolúcido, es decir, negrito, es la tráquea. Corresponde a la tráquea y vemos cómo se divide en dos. Hacia derecho, que se ve un poquito más vertical, y hacia izquierdo, que se ve más horizontalizado. Lo que sigue, podríamos observar claramente la silueta cardíaca y el mediastino. En la silueta del mediastino y cardíaca, tenemos que observar claramente algunos de los bordes principales. Los que más frecuentemente se encuentran son la parte de los vasos, de la vanacaba superior, y de la aurícula derecha. En el borde izquierdo, lo que solemos observar es el botón aórtico principalmente, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Podemos observar los ángulos que están formados y deberían ser agudos, es decir, que están cerraditos. Eso es el ángulo cardiofrénico, o sea, entre el corazón y el diafragma, y los ángulos costodiafragmáticos, entre las costillas y el diafragma. En el diafragma, es importante observar hasta qué número de costilla llega, y observar que normalmente el diafragma derecho está un poquito superior que el diafragma izquierdo. Esto por la posición del hígado y por el peso del corazón en el lado izquierdo. Debajo, del lado del estómago, si el paciente está de pie o en bipedestación, vamos a encontrar una figura radiolúcida que corresponde a una densidad aérea y es la burbuja gástrica. No se olviden de observar y de contabilizar los arcos costales y ver las costillas en toda su extensión. Por su parte, podemos observar la trama del hílio. En estas zonas, que corresponde aquí y aquí, vamos a encontrar los vasos principales, vamos a encontrar los bronquios principales y algunos ganglios linfáticos. De esto, lo que más resalta son los vasos principales. El hílio izquierdo tiende a estar un poquito más arriba que el hílio derecho. Cuando el paciente está en bipedestación, es normal que los vasos, es decir, estas líneas un poquito más radiopacas comparadas con lo negro de la densidad aérea del pulmón, empiecen a ir hacia la distribución total del pulmón, pero tienen que irse haciendo más delgaditos conforme llegan a la periferia y normalmente en una redistribución vascular normal no deberían llegar hasta la pleura, que es esta parte, sino que deberían detenerse 1.5 a 2 centímetros antes de ella. Si por algo no hubiera una distribución, es decir, que esto tenga la misma cantidad de vasos que esto en un paciente de pie, entonces eso estaría mal. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo normalmente tiende a estar más cargado en las partes inferiores por gravedad. Así que para finalizar, el orden de paso sería, primero, verificar que tengamos correctamente posicionada la radiografía, es decir, esto para arriba, esto para abajo, verificar qué lado es el derecho y que corresponde con el corazón. Segundo, tenemos que verificar que el paciente sea correcto, eso es una cosa importante. Tercero, vamos a describir la técnica de la radiografía. Esta radiografía aparentemente está un poco más penetrada porque alcanzamos a ver la parte posterior de los cuerpos vertebrales. También tenemos una angulación adecuada porque está entre la tercera y cuarta costilla y las clavículas tienen forma de S y aparentemente no está rotada porque sí tenemos las apófisis espinosas equidistantes de las partes mediales de la clavícula. Está bien inspirada porque si contamos son hasta 10 cartílegos, hasta 10 costillas posteriores donde está el hemidiafragma. Y no está magnificada porque la proyección es una póstero anterior, es decir, está tomado de la espalda hacia adelante del paciente. En este paciente aparentemente no tenemos alteración de los tejidos blandos de ninguna parte, ni del cuello, ni de la piel. La axila está bien. Tampoco tenemos alteraciones aparentes óseas en ni el húmero ni en la clavícula. Tampoco tenemos algún problema que se refiera a la columna aérea, es decir, está derecha, se ve en la distribución de los bronquios principales. Y luego tenemos una simbiota cardíaca adecuada, no se ven prominencias exageradas. Los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos están conservados y son agudos. El hemidiafragma llega a donde debe, el hemidiafragma derecho es superior al izquierdo. Tenemos un paciente con una burbuja gástrica que habla de que está en bipedestación. El corazón no está magnificado. Tenemos una parrilla costal adecuada, con adecuada horizontalización de los arcos. No se ve ninguna fractura asociada. Los hílios están de tamaño prudente, no están incrementados de tamaño. Y la distribución de las ramas vasculares es adecuada, con un patrón de distribución normal. No se ve ninguna otra tumoración, nódulo o algo que nos sugiera algún otro defecto. Y no presencio artefactos. Entonces, a pesar de que la técnica es regular, es decir, no es la mejor de las técnicas, se puede decir que esta es una radiografía de un paciente normal. Entonces, yo sé que este tema es complejo. Si tienen dudas, pueden seguirme en mi Instagram, droscarnano, y con gusto les responderé todas las dudas que tengan. Nos vemos el siguiente martes.